Me encanta la musiquita esta Juegos calcamales Vamos a continuar Con Crusting Racing Probablemente una de las mejores intros del mundo Puede ser La tontería del principio Ay, pero bueno Tengo la voz un poco regular Como ya digo, estamos en agosto Y durante un par de semanas La he liado parda Ups Ahora No se ha congelado nada, es mentira Durante un par de semanas va a haber menos live streams Puede que haya mañana también Pero no estoy seguro A lo mejor mañana Aunque esto a lo mejor lo debería decir al final A lo mejor mañana también hay Darkest Dungeon Pero no lo puedo prometer Pero mientras tanto hoy tenemos Crusting Racing Pero solo van a poder ser un par de horas Así que continuamos con la aventura Pensaba terminar hoy Pero siendo realistas Siempre pienso que voy a necesitar menos tiempo del que realmente necesito Así que hoy vamos a hacer un par de horas Vamos a ir terminando el segundo mundo Y dejamos el tercero más o menos Y oh, Dios mío, no me acuerdo de nada Porque llevamos dos semanas sin jugar Así que eso Buen trabajo, madre mía Y estaba haciéndome las cosas de hacer y todo eso, ¿no? Esto está completado ya, ¿verdad? Solo hay que recordar la cara de Polar Ya, espérate a ver si... Ahí está la cara Uuuu Mira qué feliz que es Vamos a buscar la partida Pero deberían ser las dos que están en amarillo, ¿no? Podría ir ya al tercer mundo, me parece Efectivamente Pero estábamos haciendo Y creo que he cambiado la cámara sin querer ¿Cuál es la cámara normal? Supongamos que esta Al final no he conseguido que vaya en español Vamos a hacer el desafío CTR Que debería ser relativamente sencillo Porque en la contrarreloj va a ser Cuando voy a dedicar más tiempo del necesario Ay, esta partida, ¿eh? No se me da espectacularmente bien Imagino que me pidiera entrar por algún atajo Por alguna de las letras Como por ejemplo esa T A ver si me acuerdo Hoy vamos a... El EPS va a ser un par de orillas, seguramente Así que lo que nos dé tiempo a hacer Y luego a ver si la semana que viene podemos terminar Que la semana que viene creo que ya deberíamos retomar Un horario más o menos normal Ahora, míralo, hay una letra ahí Necesito un turbo Me estaba temiendo que iban a ponerme una letra ahí Pues me consigo la C y la T En la misma vuelta Pero necesito un turbo Y sin turbo Ah, vale, la R está ahí La R por lo menos no es problema Luego en la siguiente vuelta la cojo también Ay, madre mía Tengo la voz un poco tomada Yo no sé Si entre tanto calor y... Yo qué sé Esta fiesta es la que más ha jugado Pues no sé por qué Pero yo recuerdo que también la jugué bastantes veces Vale, he conseguido un turbo de... Fuerte No he podido llegar ahí arriba Pero no importa Lo importante es tener la C La T la puedo conseguir en la tercera Pero más me vale conseguirla No he conseguido una estúpida Nada más que fruta Podría haber intentado coger ahí manzanas Que siguen siendo fruta Goomba Pero todo el mundo sabe que son manzanas La voy a fastidiar Ya no puedo hacerlo Tengo que reiniciar Me acabo de acordar que en español Coco Lo que acabo de decir Decía Bandicoot al poder Todo el rato Ojalá lo hubiera podido poner en español Porque era súper pesad Yo no sé por qué A lo mejor siempre me cogía algún personaje Que tenía a Coco de rival Entonces cada vez que te adelantaba Bandicoot al poder Y nada más que todo el rato Estaba diciendo eso Me acabo de acordar Me han vuelto los flashback ahora De Coco todo el rato Así Bandicoot al poder Que sí Que sí Vale Pero tranquila ya Relájate un poco Sea posible Engine me parece muy mal Lo que me acabas de hacer Tengo que intentar subir ahí arriba ¿Qué me ha dado? Por lo menos vemos Como me come la planta Que es una animación Que aún no habíamos visto Y pensaba que podría no verla Aunque me parece que podías estunear a las plantas Y les tiraba pombas Y cosas así Madre mía Me está costando hablar Voy como el ojete Pero con un poco de suerte Gracias a eso me darán un turbo aquí No, eso no es un turbo Voy a tener que depender de la tercera Voy a tener que quedar en peor posición O algo Y no la he cogido Para ver si me dan un turbo en la siguiente vuelta O a lo mejor intentar en la primera vuelta Quedar A propósito en mala posición Porque me faltan las dos Necesito un turbo Necesito un turbo ¿Será posible que voy a tener que repetir tres veces esta carrera Nada más que para las letras CTR? Ya no la contra el reloj Para las letras Pues vamos a viaos Tengo que intentar derrapar Hacer el salto con derrape Que se puede hacer creo Pero es complicado Ahora ¿En qué posición voy a quedar? Sabe Dios Sobre la marcha todo Pero bueno Si funciona No voy a ser yo El que lo cuestione ¿Sabéis? Uy Iba a decir Me voy a quedar segundo ¿No? No sé a quién he adelantado al final Pero estaba tercero He pasado de tercero a primero Adelantando nada más Que uno No me salen las cuentas Pero da igual Está hecho ¿Qué es lo que importa? Pensaba que iba a quedar segundo Pensaba que iba tercero Madre mía ¿Por qué me cuesta tanto hablar? Tengo ahí Esto es tristísimo Vale Sabéis que estaba pasando Estaba intentando girar con la palanca de dirección Y solo se puede Hacer con la cruceta girar Hagamos las reliquias Digo Quiero hacer un derrape Para entrar adentro Pero esto sigue recto Ya está A la primera No tenéis pruebas de lo contrario Menos mal que Por lo menos he insistido Nunca me atrevo a hacer el salto ese con derrape Ahora tendré que hacerlo Porque creo que Debe haber alguna caja Pero esta partida No recuerdo la contrarreloj Como ya digo Yo no tuve Ahí había tres cajas Creo que la he fastidiado ya No sabía que eso era una opción Siquiera Nunca tuve la play Voy a explorar este nivel Una vez Dándome igual todo Porque nunca tuve la playstation Como ya que me la dejaban Y jugaba al crafting racing Pero no me puse a jugar al modo aventura Así que Nunca Hice esta contrarreloj Yo creo por mi cuenta Tenía que haber continuado Para ver Que más había Pero uff Esas cajas de tres Lo voy a intentar hacer En la primera vuelta Para que si la fastidio El reinicio sea rápido Ahora Aquí hay tres cajas Te voy a cogerlas todas Una por vuelta Quiero decir Ahí Vale Eso está cogido Esta Bueno No importaba si no la cogía Pero no sabía que eso ¿Qué demonios me estás contando? Están empezando a hacer cosas raras Hay efectivamente Una caja en el secreto Como no puede ser de otra manera Una de las vueltas La tendré que hacer por ahí Mal vamos Mal vamos Hostia Las están poniendo muy a joder Las cajas Voy a Investigar Y estos te los ponen delante Justo De los bichos Que te pueden comer Voy a hacer una vuelta De reconocimiento Están en sitios Muy tocahuevos Las cajas Mírala Es ahí volando Hostia Pues Me jodía la partida De las cloacas Pero en la partida De las cloacas Por lo menos Se veía Donde estaban las cajas Aquí pueden estar Fuera del Fuera de la pista Lo cual no ayuda Me cacuen Ya la he fastidiado Porque he entrado En la ruta alternativa Y no he cogido Todas las cajas Y me he dejado Todavía en medio No he estado haciendo Un buen tiempo De todas formas Pero creo que ya he visto Todas las cajas Donde están Vamos pa' allá Vamos pa' allá Oh madre mía Que mala pinta Tiene esto Ups No sé yo Si esto de hacerme Todas las cajas Todas las Los platinos No va a ser un sueño imposible Gira bien Tenía que haber frenado No he frenado Voy a Tomármelo con calma Pero tampoco quiero hacer Diez live streams De crafting Racing Porque No hemos llegado A la mitad Del trayecto Todavía Joder No conseguiré salir Con turbo bien ahí Y ya empiezan A poner cajas En sitios raros Esto solamente Puede ir a peor Voy a no coger El turbo Para poder hacer Este salto Y ahora Pues supongo Que iremos Por fuera Y ya que estoy Vamos a hacer Todo lo complicado Lo primero Madre mía El derrape ahí Casi me mata Ya voy a continuar Porque total Seguramente Ahora el platino Nada De todas formas Seguramente Esta partida Va a ser de prueba También Wow No quería coger Ese turbo Yo pillaría primero La caja Que está delante De la planta En la vez De la que está detrás Que más da El orden de los factores No altera el producto Y además Es un 3 segundos Ya estoy cogiendo Si te fijas En esta vuelta 12 segundos Son ahí Los que hay Voy con tiempo De sobra Ya que estoy Cojo lo que más Tiempo me dé Y así el contador Sigue parado Porque esta caja De atrás Es un 3 segundos Pero que más dará Hacer primero La de dentro Que la de fuera Pero quiero llegar Quiero hacer Todo lo complicado En la primera vuelta Mi Mi idea es eso Hacer todo lo Lo difícil En la primera vuelta Así me lo quito Del medio Así si reinicio Reinicio pronto No reinicio En segunda A tercera vuelta No No tiene sentido Sabía que me iba a dejar Alguna Eso tengo que hacerlo De una Aunque Lo más Problemático Puede ser Que me coma La planta Pues es posible Pero al fin y al cabo Si paso por detrás No me va a comer Ya veremos Joder Que mal Tengo que saltar Más tarde No quería Que esto fuera Repetir todo el rato Lo mismo Pero Crasting Racing Es un poco Inevitable Que vaya a tener Que ser Repetir todo el rato Lo mismo Una y otra vez Hasta el final De los tiempos Frena Anda Creo Que no he cogido Todas Voy a comprobarlo Si están todas cogidas Creo Vamos a Las plantas Cuando pasas rápido Creo que no dan problema Bien Ahora iré por fuera Porque esta Tiene problemas Voy a ir por fuera Aunque tarde bastante tiempo Mierda No sé yo Si me acabo de fastidiar Pero continuemos No sé yo Si al no coger Esa caja Ahí fuera No voy a tener Que parar O hacer algo raro Si las quiero Coger todas A ver Vamos a coger Este dos Me cago en tu puta Calavera No he saltado Si saltas No te pilla Que herida Por el dos Pues A lo mejor Si te pilla Aunque saltes Porque ahí Creo que sí Que he saltado Mi teoría Ha sido Al garete De todas formas No estaba 100% seguro De haber cogido Todas las cajas De tres segundos De ahí arriba Perdón Así es una guarrada Vale Creo que están todas Debería verlo Si no La más complicada Va a ser el otro dos ¿Por qué ahí no me comes? ¿Y por qué esta Así me comía? Una vez que le pillas el truco Más o menos Parece que vas avanzando Aunque vayamos lentísimo No me importa Bien Vuelve Vale Tenemos cajas Casi seguro Y el tiempo ya va parado Desde los ocho segundos Lo cual es bueno Pero Seguro que retoma La marcha enseguida Ahí está ¡Cógela! Lo bueno es que no tenemos que hacer Nada raro Esto ya debería ser Técnicamente sencillo Salvo esta caja Que había olvidado He vuelto No me comas Hija de perra Voy a continuar De todas formas Creo que se podría hacer Si paso derrapando La planta me perdona la vida Puede ser Es una teoría tan buena Como cualquier otra No me he caído al barranco Solamente me ha comido Una planta Que es una pérdida Grande de tiempo Pero Yo creo que Se puede hacer Tal vez Probablemente El oro tampoco Está tan mal ¿No? Esto es una lección Que nos da la vida Para que nos aprendamos A conformarnos Con las pequeñas cosas Y no seamos egoístas Porque no estoy yo Súper seguro De que vayamos a hacer El diamante O sea Platino O lo que sea Metal precioso Igualmente Hijo de perrilla Tengo que coger Ese dos En la misma vez Que cojo el tres Eso ha sido Otra pequeña pérdida De tiempo Y aquí me falta Una caja Y no se donde Espera un momento Ah vale La última Digo Como me he dejado Una caja Vamos a tener un problema Porfa 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 Oh oro Si me ponen ahí Oro Mala cosa Si no me ponen ahí Platino Me caguen ¿Cuánto tiempo? 57.73 He tenido dos fallos Puede que tres Vamos a ver Vamos a ver cuánto tiempo Me piden Al final no me acuerdo Cuánto tiempo acabo de hacer 42 ¿Cómo? Empezamos bien Sin hacer esos fallos Sin hacer esos fallos Pero hostia 42 es mucha diferencia Más de la que yo pensaba Bien Están todas cogidas Cojo a los segundos Ahora que después Da lo mismo No sé por qué Esa planta No me quiere comer Pero las otras sí He saltado Muchísimo De más Qué lástima La ruta la tengo Más o menos Solamente tengo que hacer Un par de ajustes Con el loro igual Te queremos Forcenada Vosotros lo que queréis Es progresar Muy mal me parece Hay que reiniciar 100 millones de veces La partida El progreso es malo Ups Mola más repetir Todo 100 veces Y si empiezo Sin turbo Pues no pinta Super bien Pero ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Cuando sepa derrapar Bien en esta parte De aquí Sin quedarme atascado Sonarán las campanas De la catedral A lo mejor Si no salto Y hago lo que acabo De hacer Puedo coger todas Derrapa por favor oso Me haya da igual vamos a hacer esto ¿por qué? ese tío no me come me he metido enterito me he dejado ahí una caja, esa ya la haré después no sé por qué estoy cambiando la ruta pero qué más da joder, cómo odio esta parte, mal vamos casi, no sé por qué no me ha comido esta vez las plantas siguen sus propias normas y ahora viene la parte complicada hostia, vale ese uno lo tengo que coger en esta misma vuelta si consigo que no me coma esa planta a lo mejor si lo hago en la tercera vuelta y voy más de cara puedo entrar de otra forma al fin y al cabo tengo que pasar por ahí no estoy seguro de cómo hacerlo pero llegaré una vez más a la meta si lo consigo bien, si no, pues na quiero decir, lo voy a completar entero una vez más aunque no me haga el tiempo idealmente me gustaría conseguir el tiempo pero si veo que cometo un fallo, lo dejo ahora, si me piden ya muchísima muchísima precisión pues... ea lo dejaré estar si veo que ni con esas consigo hacerme el tiempo no voy a insistir pero mientras tanto hay que seguir al lío te hacía esta la primera, ¿no? ufff eso ha estado cerca ahora la segunda vuelta, la caja esa de tres segundos va a ser lo que me va a costar ufff, pensaba que no se iba a coger madre mía, pues vamos bien voy a hacer un tiempo estupendísimo no me quedan dos vueltas ya la he fastidiado de todas formas saltándome una caja derrapa por favor mmm cojonudo tiempo vamos a hacer he cogido dos cajas de las cuatro ¿cómo? la primera y la última precisiona casco porro ¿crasti en racing se derrapa un poco distinto que mario kart? que es lo que estoy acostumbrado hay que dejar pulsar el botón un poco más de tiempo y a veces hago eso lo de hacer un salto pero si no derrape hasta que no le pillas el toque hasta que no te acostumbras cuesta me cago en me he dejado una por dios y eso cuando tienes que derrapar en la parte esta pequeñica pues jode muchísimo ahhh gracias espera, antes si las había cogido todas mira, no estoy seguro algún día me va a comer esa planta y me sorprenderá por lo menos hemos podido pasar de esa zona mierda se ha roto, se ha roto, gracias a dios tengo que hacer el derrape de otra forma para poder coger ese turbo me vendría bien tengo muchísimo miedo a esta puente de la caja vale esa ya la cojo en la tercera vuelta aunque parece que la planta no me ha querido comer no importa ahhh puedo hacerlo puedo hacerlo tengo... puedo coger esa caja pero te voy a acordarme que tengo que ir por dentro en la última vuelta en la última vuelta que estoy haciendo casi me voy por ahí de viaje problema es que el contador está en marcha ahhh mi turbo ahhh que me falta porque en esta zona creo que no me falta no me ha comido nooo nooo aunque de todas formas ya haya más de 52 segundos con los 10 segundos de menos aún no hubiera ganado aún así creo que no llevaba el tiempo pero esa caja, ese derrape me ha matado cuesta... me cuesta controlar los derrapes todavía ya digo no se manejan de todo como esperarías hay una cosa que puedo probar también no hemos conseguido el platino pero mira lo feliz que es voy a probar una cosa dejadme ver si me sale o no para que coger cajas total va de eso pero da igual a ver si recuerdo un truco que había porque en algún SGDQ o AGDQ o cosas de esas siempre hacen speedrun de este juego bueno siempre, alguna vez han hecho speedrun de este juego y tengo que intentar... me he pasado tengo que intentar hacer un atajo a ver si funciona y a ver si recuerdo como era tirando de memoria y de... porque si, de buena voluntad pero me parece que nos vamos a quedar con ese oro pero si funciona a lo mejor podríamos optar a un platino haciendo trampuzas que es como mola conseguir las cosas necesito esos 12 segundos del crono parado si no voy a hacer el tonto tendría que derrapar más pero es que el problema es que no controlo bien los derrapes como acabo de demostrar y me podría hacer este platino si no... joder, quieres derrapar? odio tener que dejar pulsado tanto tanto tiempo el botón vamos a ver vamos a ver se puede llegar ahí la cosa es que necesitaría turbo pero por lo visto se puede llegar a encima de esto puedes grindarlo como quien dice puedes controlar aquí encima y saltar directamente hacia la meta ahí me gustaría intentarlo una vez para ver un momento y no se podría hacer directamente desde el principio no, ¿verdad? y te debería contar vuelta pero es que para eso me parece que tenías que haber venido desde ahí desde arriba tienes que venir desde ahí saltar hasta aquí y saltar hasta ahí arriba y si llevas mucha velocidad se puede hacer y entonces te saltas toda la parte del final que ya son unos cuantos segundos que te ahorras sobre todo porque entras en el atajo todas las vueltas pero como no coges tantas cajas no se yo tendría que haber intentado desde el principio de nuevo porque te contaba vuelta es lo típico de pasar por la meta y que te cuente vuelta aunque no hayas hecho la vuelta entera ni pa dios que en el Mario Kart 64 había varias de esas era bastante común un intento más primero voy a intentarlo desde el principio porque no se yo si va a funcionar pero tiene que haber algún checkpoint en la partida que te impida directamente hacer esto ahhh voy a intentarlo un par de veces desde el principio desde la parte del principio a ver si consigo que me cuente vuelta es que es difícil de controlar una vez que aterrizo ahí si no lo puedo conseguir legalmente tendré que usar chetos como ya demostré en la partida del puente en el Crash Bandicoot es costumbre en Crash Bandicoot hacer trampuzas no podemos cambiar las viejas costumbres si continúo por aquí mucho rato pasa algo ahhh quería probar distintas cosas a ver ahhh me cago en me parece que la forma de hacerlo era desde la parte de arriba voy a comprobar si se puede hacer o no solamente por la satisfacción personal y ahora no tenía por qué coger esas cajas pero bueno y pasamos a otra me temo que nos tendremos que conformar con un triste y sucio oro pero para eso tengo que llegar aquí arriba ahhh tendría que derrapar o algo mierda si hago el salto muy al límite puedo llegar no, no me respawnes aquí espérate, espérate que aún no podía haber vuelto para atrás puedo volver para atrás mierda ya el tiempo me da igual porque intento meter la marcha atrás pero el juego no quiere es posible no sé por qué he cambiado la cámara vamos a intentarlo una o dos veces bueno si me gustaría llegar simplemente pero a dónde estoy yendo pero si lo hago desde aquí de todas formas es un poco tontería no? tendría que derrapar o... no tiene que ser desde el principio porque si no apenas es un atajo es un atajo pero no es tan bueno es tontería luego lo comprobaré luego tendré que ver porque aquí seguro que se podía hacer un truco de estos de hacer una vuelta súper rápida pero el caso es que me tendría que conformar con el oro pero aún así no os liberaréis de que repito las cosas un millón de veces se acabó vamos a progresar que hoy solamente tenemos un par de horas cuánto tiempo llevamos en esa partida no quiero mirar media hora larga probablemente pues eso hemos ganado es verdad no me acordaba que hemos ganado técnicamente oro solamente muy mal pero es que si no no puedo alargarlo ya tanto tanto vamos a la última partida que nos queda y esa partida está definitivamente superada aunque se me hubiera puesto en lugar de reiniciarla a lo mejor podría haber conseguido en ese tiempo el platino qué más da vamos a ver cosas nuevas hagamos esta partida y luego vemos cosas nuevas nuevas partidas con nuevas cosas y nuevas partidas que reiniciar muchas veces ah este es el estadio de coco esta partida no tengo ni idea cómo va a ser la contrarreloj porque no tiene mucho misterio imagino que pondrán cosas por fuera pondrán cajas por fuera porque si no estúpido dingo esa caja me la había pedido yo más antes la T está aquí me falta la ya la cogeremos percepción de profundidad que es eso y la R está ahí ahí puede que pongan cajas o algo no cojas cosas y coco la primera en su partida mierda no caja pues aquí estamos esta partida es así joder la T la había olvidado ya está cogida nadie se le ha olvidado que había una T que coger y tú crash eso ha estado muy feo yo también quiero objetos no se le ha olvidado no hace falta se lo ha comido igual cuenta a Jococo sé que puedo confiar en ti ahí me parece que se lo va a comer nadie pero bueno esta partida va a ser mucho de hacer derrapes en las rectas aquí lo está haciendo un poco como me ha ido dando la gana pero seguramente las cajas las hayan puesto en sitios complicados y el tiempo va a estar súper pegado porque aquí supongo que puedes hacer un montón de derrapes así en las propias rectas para ganar velocidad ya veremos prefiero que las partidas sean complicadas pues solamente hay una forma de hacerlas en realidad en esta no sé yo que voy a hacer parece que están mucho las cajas distribuidas de tres en tres ok y la segunda vuelta cojo la de tres segundos esas en realidad se pueden coger todas de una simplemente hay que elegir un camino y ceñirte a él no parece muy complicada por la suerte no es una de las últimas partidas esta es de las primeras así que espero que no pongan nada súper complicado vamos a ir cogiendo las cajas estas que están escondiendo por aquí porque me van a dar un disgusto ¿qué? ¿qué hace eso ahí? uuuuh hay tres cosas una caja en medio y dos en los lados hace falta un remake del juego este para consolas de nueva generación definitivamente igual que hicieron con el Crash 1, 2 y 3 pero tiempo al tiempo yo imagino que a lo mejor podría ser el momento para retomar Crash Team Racing a lo mejor que no sea Crash Team Racing que sea un juego nuevo pero que se le den a Vicario Vision si hagan como hicieron el Crash antiguo o sea la remasterización que han hecho cojan las físicas básicamente iguales aunque sea le pongan mapas nuevos y eso porque he olvidado que tengo que elegir aquí uno de los tres caminos esa es la peor parte, el final porque esta partida no tiene ningún misterio ahora, seguro que el juego está queriendo que esté derrapando en todo momento aquí y haciendo piruetas pero primero vamos a hacer una partida a ver si seguramente vuelva a fallar en el mismo lado ¿cómo no he cogido esa caja? odio el bug ese en el que sale la cosa esa verde misteriosa vamos a coger las cosas complicadas entre comillas la primera vuelta las que están fuera de la partida salvo ese 2 que nunca me acuerdo de él lo estoy jugando en emulador, sí ya que no tengo otra forma tenía que ir por... ¿cómo consigo tener suficiente velocidad ahí? primero voy a intentar hacerlo por la derecha la primera vuelta ya veremos PlayStation es que la emulación da problemillas la primera PlayStation por lo menos coge el 2, da igual que te esclaves ya tendrás tiempo en las siguientes vueltas para recuperar por la derecha esta vez, vamos a intentarlo si además me encamina esto para allá vale, 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 joder la parte complicada está al final, eso es una guarrada la PlayStation es que los juegos tridimensionales es una forma muy rara de renderizarlo, si os fijáis a veces los polígonos se ven como que se... como que se transforman, como que se... si os fijáis en los árboles ahora después parece como que van cambiando de forma era una forma rara que tenía la PlayStation primera de de renderizar los polígonos salían cosas raras vamos a intentar este salto ahora ¿cómo puedo hacerlo si quiera? voy a hacer un desvío raro en la tercera vuelta pero... mirad los árboles van creciendo entonces para emular dar problemas porque no sé cómo va exactamente la play pero... joder, la madre que me parió con las cajitas y los derrapes que parece que van a ser más abiertos pero no lo son voy a decidir por el medio esta vez porque ¿por qué no? vamos a improvisar mejor pero que rehicieran a Crastin Racing para Play 4 estaría cojonudo ya digo, que lo haga Vicarious Visions también que aunque... la gente tenga exquisitez de que el remake no está perfectamente hecho no sé qué es básicamente perfecto y que hagan lo que hicieron con el... con los tres Crash que hagan lo que hicieron con el Crastin Racing y ya está acabo de ver una caja a la izquierda no será verdad, ¿no? no, vale eso hay un gil un poco más grande para mirar no sé por qué pero voy a ir por el medio esta vez ya me enfrentaré a esa caja a esas dos cajas en la tercera vuelta para hacer que el reinicio sea más tarde todavía y por lo tanto peor pero no voy a tener que coger el turbo voy a tener que llevar simplemente velocidad de derrape voy a tener que hacer buen derrape de los de... la barra... cuanto más... tarde haces el derrape entre comillas cuanto más llena está la barra roja mejor es el turbo del derrape generalmente suelo hacer los cortitos mala costumbre pero... por no arriesgarme demasiado y entonces... ¿como hago eso? voy a comprobar los tiempos ya que estoy ya total me faltan esas dos cajas sé que me faltan esas dos cajas pero quiero ver los tiempos no me dan 10 segundos extra pero ¿cuánto es el tiempo de platino? ¿con multijugador online? claro ¿no? si lo hacen sin multijugador online sería para pegarles a estas alturas a ver cuánto tiempo me pide el platino cuarenta y nueve si es bastante diferencia ¿no? ¿que estoy haciendo con mi vida? pero el caso es que al final vamos a estar todo el rato hablando de un hipotético o... crafting, racing, remasterizado o nuevo ya digo que metan nuevos personajes y nuevos mapas ¿por qué no? y nuevas cosas ahí... la he cagado al así el mayor problema que tengo son esas dos cajas las intentaré hacer en la primera vuelta es el punto más complicado de esta partida pero para la derecha tengo el turbo ¿que? tenia que pegar un saltico para poder nivelarme pero de todas formas la playstation 4 y Xbox One va a ser la época de la... va a ser la generación de las remasterizaciones por eso digo prefiero que pongan cosas nuevas pero ya digo si cogen las físicas de este juego no pasaban a me cago si las refinan un poco tampoco pasa nada pero vamos porque a veces no controlo y por supuesto es culpa del juego no va a ser culpa mía no te vamos a parar pero cuesta acostumbrarse un poco cuando le pillas el truco las físicas están bien son divertidas pero... no sé aún así parecen un poco caóticas son un poco imprecisas nunca conseguí hacerme con el control del todo no me atrevo a hacer derrape en muchos sitios cosa que en Mario Kart sí tenía que intentar hacer esto en la primera vuelta he dicho ¿no? aunque he cogido el 3 que era el más complicado pero es que lo había olvidado que quería hacer eso en la primera vuelta pues estoy a mis cosas y no estoy a lo que estoy si ponen que el derrape sea un poquito más permisivo que no tengas que mantener el botón pulsado 3 años para que pille que de verdad quieres hacer un derrape tampoco pasaba nada por lo demás es cojonudo vamos a frenar aquí y vamos a hacer aquí un giro exagerado llega por qué detesto esas cajas no sé cómo cogerlas a lo mejor necesito un personaje que tenga más turbo para poder llegar con toda la velocidad ahí coger esas cajas a lo mejor es el personaje ¿no? puede ser que Polar no tenga demasiado turbo en las estadísticas es que no me acuerdo qué estadísticas tenía creo que tenía mucho giro y de lo demás no mucho pero ya en la aventura no voy a poder cambiar no cojar la caja no la quería de todas formas así que la culpa es del chat por decirme cogerme al oso se me hubiera cogido a Pura que tiene exactamente las mismas estadísticas esto no pasaba que no me hacía caso vale la caja esta cogía creo que Polar tenía poca velocidad punta y poco no sé si turbo llega a ser una estadística supongo que sí creo que sí lo era he llegado con más velocidad pero no he saltado yo solía jugar con Cortex que igual que Crash eran estadísticas estándar o con Pura porque es adorable y porque me encantaban las fases de las dos fases que recordaba que había tres no sé por qué de la muralla china en el Crash 3 era una relación de amor-odio en realidad porque las tuve que repetir un millón de veces pero luego se me dieron bien de esa forma consigo mantener más turbo coge alguna de las cajas santa madre de dios como lo hago para pasar esto no me pasa solamente aquí en el Mario Kart también consigo pasar entre medias de las cajas de objetos aunque estén pegadas la una a la otra es una... debe ser una especie de superpoder yo no sé pero lo hago siempre mierda necesito hacer un buen tiempo el platino está ahí se puede hacer ahora que no tenemos que parar ahí ahora tengo que hacer derrapes mientras cojo el turbo ese era el truco ya está no tenía nada más para mantener el turbo del turbo turbo bien hemos salido de la muerte pero ya lo tenemos esta va a ser la buena y si no el tiempo que hagamos con que haga bien esa parte ya para mí habré hecho la partida todo lo bien que la voy a poder hacer... hacer... me acabo de saltar el 2 lo había cogido me cago en mis muelas sea posible pero bueno ya se puede hacer ahora ya solamente es cuestión de tiempo una cosa que honestamente no tenemos mucho hoy pero... ehh... no pensemos en ello piensa en la victoria que está delante de nosotros la victoria que se acerca inminente y nada... absolutamente nada podrá evitar que hagamos esto bien ahora clas clas... he cogido 2 menos mal y ahora sí ya está ahora no queda nada más complicado el único es la parte de la derecha tal vez mientras no fastidie y no coja alguna de las cajas tenía que haber cogido las 3 cajas esas ya ah... no pasa nada por dios no sé por qué tengo la voz tan tomada hoy es que es absurdo vamos a hacer la parte de la derecha ahora que no debería tener ninguna complicación y así que por supuesto me he dejado una caja no sé para qué digo las cosas no sé para qué hablo es que decirlo para que pase pues vamos a meter algún derrapillo más por ahí a ver si recortamos segundos con Polar no puede pasar la fase del Tinny Stadium Tinny Stadium que tenía de complicado porque no la recuerdo tan difícil no era la que era básicamente como el estadio de Wario del Mario Kart 64 muy descaradamente qué clase de salto es ese lo he hecho muy pronto la partida de Wario del Mario Kart 64 estaba rotísima tenía más atajos de estos de saltarte paredes bugueados que nada literalmente nos dedicábamos algunas tardes unos amigos a meternos en Wario Stadium y a ver qué paredes se podían saltar y descubrimos bastantes eso cuando no había internet para ver el típico seguro que todo el mundo ha visto ese atajo algún día haré Mario Kart 64 ah, si los controles de Mario Kart 64 sí que han envejecido mal lo probé hace algún tiempecico ¿por qué ahora no consigo hacer bien este salto? y... costaba manejarlo Mario Kart 64 lo tienes en la mente como porque le dediqué más horas a ese juego que na lo tienes en la mente como un juego que básicamente era perfecto para mí era el mejor hasta que llegó Mario Kart DS Mario Kart DS era mejor eso sí que no me cabe duda y... y luego lo jugué hace algunos años no tan recientemente pero dije ostias yo no recortaba así los controles vale crisis superada la caja está cogida ahora vamos a ver la parte de la derecha pero el Mario Kart de la DS era el mejor es que es el mejor el Mario Kart 8 honestamente tampoco me hace una... voy a coger estas tres cajas que a veces la curva esta como está con una ligera pendiente me engaña y no cojo alguna de ellas el... el Mario Kart 8 las físicas que tiene no me super mega apasionan prefiero el de la DS pero es que han simplificado un poco los juegos el Mario Kart de la DS a mí lo que me molaba porque... ostias pensaba que era más tarde por algún motivo me voy a quedar aquí atascado toda la vida ¿Jugué al Diddy con Racing? sí lo que pasa es que no me convencían mucho los aviones la parte de los aviones no me convencía muchísimo la parte de los hovercraft y de los cars sí pero cuando metía esos aviones las carreras se me hacían como muy lenta estoy... no sé qué estoy haciendo ya estoy... estoy a lo mío estoy pasando... estoy en modo automático y no tengo ahora mismo memorizado esto como para meterme en modo automático que no estoy pensando en lo que estoy pensando el Diddy con Racing lo jugué... me pasa la historia supongo creo recordar pero no estoy súper seguro pero lo jugué multijugador también bastante bastante... es que no recuerdo me parece que el Diddy con Racing era un juego que tenía de alquiler me parece que lo compré de al... que lo tenía... no lo compré que solamente lo jugué de alquiler varios fines de semana cuando se alquilaban juegos y eso sea posible vamos a seguir hablando de esto en total esto va a ser repetición de la jugada una y otra vez porque como no tenía dinero para comprarte los juegos alquilabas en el... ¿dónde? en el Cinetecas o algo así creo que era que... que los juegos se alquilaban y eso y me acuerdo que alquilé... creo que el Diddy con Racing lo tenía de alquiler y jugué y alquilé... y lo alquilé varias veces porque en un fin de semana pues tampoco le he sacado todo el juego que podías y tenía... y me pasé de alquiler... mentira no me lo pasé de alquiler el Jet Force Gemini lo alquilé... no sé cuántas veces en una tienda que había antes ahora que lo recuerdo acabo de ignorar esas cajas ¿verdad? porque pensaba que estaba en la primera vuelta y no estoy en la primera vuelta santa madre de Dios había superado la parte que no pensaba que iba a superar y estaba haciendo la primera vuelta como hago la primera vuelta o sea la segunda vuelta como hago la primera cogiendo la caja esta que ya no estaba ahí madre de Dios que despiste no puedo estar... no puedo estar a cinco cosas a la vez no puedo estar al plato y a las tajas voy a tener que concentrarme un poquito pero me pasé prácticamente entero de alquiler el Jet Force Gemini que era a larguillo porque había que encontrar... había que... ese juego tenía un montón de coleccionables y eran obligatorios pensabas que había un coleccionable que era optativo pero no lo era y tenías... no estoy seguro si he cogido las dos cajas o no voy a continuar ya veremos pero luego la tienda esa de alquiler iba a cerrar entonces pusieron los juegos a nada de precio entonces compré el Jet Force Gemini que alquilaba ha tirado de precio no recuerdo cuánto fue pero muy barato porque cerraron la tienda me pica la nariz no es un buen momento pero ese juego me lo pasé casi entero de alquiler luego lo compré porque me faltaba la última parte me faltaban encontrar a los puñeteros osos no recuerdo cómo se llamaba la raza esa me faltaban encontrar tres o cuatro o algo así y no había internet para mirar dónde estaban escondidos es la segunda vuelta ¿verdad? no pasa nada aquí hay una caja también vale tengo que hacer el salto de la derecha tengo que hacer el salto de la derecha tengo que hacer el salto de la derecha he vuelto a ignorarlo por suerte he podido comprobar que la caja de la izquierda está cogida la otra también pensaba que me había dejado una al saltar demasiado porque a veces saltas poco a veces saltas mucho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿por qué caja? Los derrapes y yo no nos llevamos bien. Es oficial, no nos llevamos bien. Queriendo hacer un derrape, adiós caja. Muy mal, muy mal. Madre mía, estoy teniendo que reiniciar esta partida más veces de las que me gustaría. Nada más que porque estar recordando estar aquí pensando en mis cosas, en la época en la que se alquilaban juegos y todo eso. Ahora no se puede alquilar los juegos porque vienen... hubo una época en la que los juegos venían con códigos dentro para evitar el alquiler macho. La industria del videojuego ha intentado cualquier cosa para fastidiar más que para otra cosa. Que si con los DRM y con los códigos para activar los juegos para evitar la venta de alquiler y de segunda mano y todo eso. Ay, y yo me estoy dejando la voz. No sé por qué tengo tan poquita voz hoy. Estoy así que me duele. Me molesta la garganta al hablar y no sé por qué. Una semana entera sin hablar, no me lo puedo creer. He perdido la costumbre. Vale, ponemos el salto de la derecha, está hecho. Así que si no me dejo ninguna estúpida caja de un estúpido segundo, deberíamos... uff, el tiempo va muy mal. Tengo que hacerme cincuenta y nueve segundos, más las cajas. Creo que no me voy a hacer el platino. me parece a mí que no. Tendría que haber hecho muchos más derrapes el tiempo. Ahora mismo ya acabo de fallarlo. Pero bueno, por lo menos lo termino. Consigo todas las cajas, mejor el tiempo que tenía antes. ¿Sabéis cuál ha sido el problema? Ay, Dios. Esa última caja son tres segundos. He seguido un orden incorrecto. Si cojo la última caja, la caja de tres segundos que está pegada a la meta. Son tres segundos que he perdido. Que el corno podría haber estado parado. Sin embargo, yo ya he llegado a la meta. ¿Juego? Ok. Ah, es verdad. Esto lo hacía el otro día también. No recuerdo por... no sé por qué. Si siguiera otra ruta lo podría hacer mejor. Bla, bla, bla. ¿Qué más da? Dejémoslo así. Más bien regresó al alquileres en forma de Netflix. No. Lo que pasa es que ahora estamos entrando en una época de suscripciones. Que no me parece del todo mal. Suscribirte a cosas para que te den no sé cuántos juegos todos los meses. Como lo del Xbox Pass ese que dijeron en el E3, que por lo visto ya existía. Pero no lo sabía. No me parece mal. Podría ser interesante. Vamos a cambiar de mundo. Paso de este mundo. No hemos sacado nada en claro hoy. Hoy literalmente no hemos sacado nada en claro. Nada más que oros. ¡Bú! Fuera los oros. Muy mal. Intento girar con la palanca y sigue sin girarse con la palanca. ¡Mundo de la nieve! Que es lo peor que puede pasar. ¡Vamos para allá! Pero por lo menos vemos cosas nuevas que cortaré dentro de una hora aproximadamente. Puede que un poco menos incluso. Pero entre los Humble Bundle y todas esas cosas, lo del Equip Boss este Wampus, esta partida estaba... Esta partida me gustaba. Y creo que recuerdo donde deberían estar las secretillos. O sea, donde van a poner las cajas. Lo único la piedra esa seguro que me acaba fastidiando y mira que es complicado que te dé. De por ahí no está hoy, ¿eh? Esto es importante. Maldito de por ahí decide irse de vacaciones de verano como la gente que se va de vacaciones. Muy mal me parece. ¡Espera! Luego tendré que poner otro moderador, supongo. Va a tener un par. Pero ahora esto no tengo ningún estrés. ¡Ay! Había un atajo por aquí. Tengo que intentar en la tercera vuelta, que a lo mejor no es la mejor vuelta para intentarlo. Ver dónde estaban los pequeños saltos que podía recortar en el mapa este. Porque yo creo que recuerdo dónde están los atajos y no los hago. Vaya, pues al final me ha dado la piedra. Por aquí se podía saltar, creo. Si tengo velocidad. En otra vuelta. Mira, ahora me dan un turbo. Y por aquí también... Ya es al final de la partida. Tenía que haber hecho esto en las primeras vueltas. Esas dos partes creo que se podían saltar con velocidad. Y no llevaba velocidad. Pero bueno, podría ser peor. Podríamos tener que repetir la partida 27 veces como las otras. Piedra, acepto mi muerte. Me da igual, es la primera vuelta. Eso se podía saltar, estoy seguro. Pero había que pillar algún ángulo extraño. Seguro que en la contrarreloj me van a poner que salte por ahí. Uh, el reloj hace años que no lo veo. En realidad la otra semana lo vimos, pero da igual. Me conseguiré comer la piedra en todas las vueltas. Yo creo que si confiamos podemos hacerlo. Yo no sé la costumbre esta extraña que sea la moda esta que ha entrado de... De que la gente ponga en el chat no sé quién ha donado no sé cuánto cuando no lo muestra en el chat. Entonces... Ea. Debe ser alguno de esos memes que están tan de moda. De los que tanto hablan los chavales. Yo como soy un viejo carcamal no lo comprendo. ¿Cómo cojones me ha dado con la bomba? Tiene mérito. ¿Sabes? No estoy ni cabreado. Ahora, podría derrapar un poco yo también. Qué injusticia, ¿no? Estos jóvenes con sus memes. No lo puedo creer. En mi época esto no pasaba. Hemos ganado la segunda, pero no se ha visto. Seguramente si hubiera continuado la primera intento a lo mejor aún no hubiera podido quedar primero. Pero... Repetir partidas es bueno. Progresar es malo. Hoy vamos a avanzar muchísimo. Madre mía. Hay las minas del dragón. Creo que ese mapa es... Este mapa tiene un atajo súper cabrón. Que te tenías que meter por donde las vagonetas estas. Y te atropellaban siempre. Pero siempre. A mí por lo menos. Míralo. Es esta partida. De todas formas, los oros que me he hecho me gustaría convertirlos en platinos. Creo que... No recuerdo exactamente por donde he metido. Tenía que meterme por atrás. Se me hubiera metido por la derecha donde la vagoneta era un atajo. En la segunda vuelta... En la segunda vuelta lo intento. Madre mía. No puedo hablar hoy. Estoy... Irregular. De la voz. Au. Cuidado con el oso aplastado. No sabía que te podías comer ese cacho de madera. Todos los días se aprende algo nuevo. Aunque sea... 100% inútil. ¿Por qué no? ¿Dónde está el primero? ¡Oh, mierda! Hacía falta velocidad para entrar por aquí. Hacía falta turbo para entrar por aquí. ¡Ya me comprometí! Yo continúo. Aunque me deje los cuernos. Gracias. Podemos... huir del yugo de las vagonetas, pero no. Me voy a guardar esta máscara. para entrar por el atajo en la tercera vuelta. ¡Lo voy a necesitar! Dada la posición en la que estoy. Pero bueno, las NPCs son un poco tonticos. Las cosas como son. Todo era parte de mi plan maestro. Además, voy a mejorar la máscara para que dure más. ¿Por qué he dejado una TNT aquí? ¿Quién me manda? Aún así, Coco va más adelante. ¿Será posible? Hubiera necesitado ese objeto. ¡Ahhh, campo a través! No puedes con mis estrategias. ¿El escudo también hace que no pierdas velocidad? No. Necesito máscara, creo ahí. Con el escudo creo que no me vale. Ahora, me he comido todas las puñeteras vigas de madera que había en la partida. Siguiente partida. Ignoremos los pequeños fracasos. Pero hemos ganado por una cabeza. Como las carreras de caballos. Han tenido que hacer fotos, Vinis. Pero es que recortar por ahí cuando tenías un turbo estaba chetísimo. Porque recortabas un montón, aunque parezca que no. Metiéndote ahí por lo azul, por las piedras. Pero creo que con escudo no me hubiera valido porque pierdo velocidad. Cuando voy por esa ruta, esta partida es la que yo creo que es. Dime que es la del salto. O la foca. Sí, esta partida es la mejor. Y a la vez la peor. De forma ideal tendremos que hacer el salto las tres vueltas. Y siempre voy a fallar en alguna de las vueltas. Jode con las focas. Esta es la partida del salto, ¿verdad? El famoso salto. Que había que hacerlo al milímetro. Vamos a aprovechar. Para quitar... Sí, el salto venía aquí ahora. Me podría haber dejado esta máscara para entonces. Este salto. Este salto separaba a los novatos de los que sabían jugar al juego. Y yo era de los que saltaba siempre mal. Y en alguna de las vueltas haré mal el salto. Pero... Esta partida es la que separaba a los hombres de los niños. El que sabía hacer bien el salto o no. Y seguramente lo fallaré muchas veces. Hay una... Básicamente la pared esa que he saltado. Aunque esta partida... Esta partida era mejor para practicar hacer... Saltos bien. Porque si no hacías bien el salto... Si no llevabas turbo... No... No lo hacías. Esta... Era bastante... Bastante preciso. Y a ver si tenemos dos dedos. ¿Quién necesita objetos? Yo definitivamente no. Si no como una foca... La hemos cagado. Bien. Bien. Segundo salto. No lo puedo creer. Por los pelos. Porque ahí no lleva velocidad extra. Salvo por las manzanas. La manzana se supone que tiene un poco de velocidad. Siguen siendo fuertes. Goomba. Pero a nadie le importa. Son manzanas. Nada más que me dan nitros. Le debo sacar bastante ventaja a los... Con trincantes. Lo único que como el mapa no funciona. No muestra donde estoy yo. Me da un poco igual. En multijugador. Si jugabas con gente que sabía jugar. Si no hacías el salto estabas perdido. Y si le llegan a meter online a esto. Y lo remasterizan y todo eso. El salto va a ser obligado. Bueno, también están los objetos. Pero... En la tercera vuelta. Que es en la que estamos. Casualmente si fallas el salto. Estabas jodido. No lo puedo creer. 3 de 3. Soy el number one del universo. Si te acostumbras a hacer bien el salto. Luego cuando fallas el salto es peor. Porque había una curva súper cerrada. Ahí a la derecha. Que tenías que hacer. Y es como... Dios mío. Hace años que no veo esta curva. Ha sido una buena partida. 3 saltos. 3 buenos saltos. Y luego sin embargo cuando tengo que coger las cajas no hago los saltos ni pa dios. Creo que ahí. En las cajas. Solamente hay una caja. En la contrarreloj. Pero mirad. Parece que estamos hasta progresando. Cuando no hay que hacer objetivos extraños. Me parece que solamente hay una caja de tiempo ahí. Y solamente tienes que hacer el salto una vez. Y eso es malo. Prefiero hacer el salto todas las veces. Creo. No estoy seguro. Ya veremos. Y esta partida. Ah coño. Este es el estadio de Tini. Tini. Lo mismo da. Mola más españolizarlo y decir. Tini. Pero aquí no recuerdo la contrarreloj como va a ser. Aquí el barro va a ser una guarrada. Esta pista con polas se me hizo imposible. Pero ¿qué? La contrarreloj. He parado el misil con la pocima. Y no me acordaba que era una cosa que se podía hacer. Así o casualidad. Esa bomba me ha robado el objeto. Hay que tener mala baba. Oye, ¿vosotros como corréis tanto así de repente? Que tengo todas las manzanas y todo eso. ¿Habéis cogido algún turbo o algo? Sin mi permiso. Aquí siempre intento hacer un salto y no se puede hacer un salto. Siempre, siempre lo haré. Siempre lo intentaré. Esta partida de las que más me gustaban. Ese tío tiene una TNT a mi lado. Y eso es malo para mi salud. Pues si me explota él, me explota a mí también. ¿Pero se te dice imposible el qué? Simplemente la carrera no creo. Será la contrarreloj, ¿no? Que yo... La contrarreloj esta no me acuerdo tampoco de cómo era. Me estoy saltando las cajas de los objetos. Así no llego a ninguna parte. ¿De dónde sales tú? ¿Y de dónde sale ese misil? ¿La propia carrera? Hombre, yo iba a decir, no es tan complicado. Salvo que me acaban de acribillar a objetos. Depende un poquito de la suerte. Voy a hacer bien los salticos esos para que te den un mini turbo. Madre mía, como es tan ancha. Yo creo que hay un poco festival de objetos. Me voy a guardar este turbo. Yo creo para una emergencia, pero no sé... La emergencia cuál va a ser ni cómo va a ser. No lo gasto ya. Así voy con turbo toda esta parte. Esta partida hay que saber hacer los saltos, más que nada. No es otra cosa. Si no, la primera vez... La primera vez esta partida era súper complicada. Luego cuando le pillas el truco a saltar... Y te saltan los charcos estos de barro... No es tan complicada. Lo que pasa es que no le saco mucha diferencia a los enemigos. Nunca. Y siempre me puede pillar algún misil así... Malo. Es la primera vez que juega a Crasting Racing. Yo de todas formas... No tenía el juego, pero lo jugaba bastante. Lo típico de quedar y jugar a Crasting Racing. Entonces... Algunas de las cosas... Sí que me las sé. Las físicas del juego... Aunque a no ser los derrapes me siguen traicionando más a menudo que no. Pero esta partida realmente es complicada la primera vez que lo juegas. Si no haces bien los saltos, como ese salto que no he hecho del todo bien. Pero si haces bien los saltos, te dan miniturbos todo el rato. No sé a qué diferencia ha quedado de los rivales. Pero... Con el festival de objetos que pueda haber ahí... Dependes un poco de la suerte también. Igual que el misil y la bomba esa que me he comido antes. Por suerte la tercera vuelta sin novedad. No sé qué ha dicho la mayoría del tiempo porque hace todo el rato... Y tengo el volumen bastante bajo para que no lo pille el micrófono. Pero ha dicho que corramos y eso. Ahí está el choque, es importante. Algo de carreras y eso. Que él es el corredor mejor y todo eso. Lo que dicen todos. No recuerdo cuál era tu mecánica, Reaper Rue. Espera, Reaper Rue no. Tú eres... ¿Cómo te llamas tú? Me se ha olvidado. ¿TNTs? Ok, podría haber cogido ese turbo. TNT sin nitros. Si derrapara, a lo mejor hacíamos algo. Tiene que haberme guardado ese escudo. Por suerte creo que le ha pegado él también. Vagonetas, ¿podemos llevarnos bien? No, no podemos llevarnos bien. No pasa nada, no pasa nada. Parece que me va ganando pero es mentira, fíjate. Ups. La he fastidiado por la pared. Ah, que las TNTs explotaban directamente. No me puedo alejar mucho de él. O sería parda. Me podría arriesgar con este turbo a entrar por el atajo. Se puede. Pero no lo voy a hacer. Me voy a esperar al final y lo aprovecharé al final. Por lo menos en esta parte es amable y no tira TNTs. Ahí han tenido un detalle. Comodo Joe. Vale, es verdad. Este era de Crash 2 creo. ¿En qué Crash salía este tío? No eran los hermanos Comodo. No eran los hermanos Comodo. No eran dos. Crash 2 con el hermano, sí. Ah, casi. Sí, éstos eran súper fáciles en Crash 2. Los jefes más complicados para mí yo creo que eran los del Crash 1. Y ya está. En Crash 1 no me costaba un huevo el puñetero Ripper Rue, del que estábamos hablando antes. ¿Y quién más había? Y el puñetero Embryo. Sí, estos tiraban espadas y rebotaban y eso. Estos eran súper fáciles. No eres tan lento después de todo pero no eres suficientemente rápido para derrotar a En... En Oxide, Nitrous Oxide, que es el jefe. Vamos a perder el planeta y es todo culpa tuya. Pues no estás ayudando tampoco, pero vamos para allá. Tinia en el 2. No recuerdo qué hacía Tinia en el 2. No me acuerdo. A coger cristálicos, que siempre mola. Y ahora son Nitros. Uh. Interesante salto que me pides hacer ahí. Tendré que tener un turbo. ¿Para qué me das una bomba siquiera? Para reventar las Nitros. Vamos. Bueno, también puedo reventarlas así. Improvisemos. Lo único malo del multijugador del caso, el modo batalla no me gustaba nada. Vamos a reventar esas Nitros. Y los estados del modo batalla tampoco tienen mucha cosa. Las de que están en el salto, si no tengo turbo... Me va a costar cogerlas. Bueno, da igual. Mira, al chocarme contra la pared he cancelado la animación. Tengo que derrapar para entrar al salto este, si no, no puedo llegar. No hace falta. Pero estoy demasiado lejos para el otro. Si lo hubiera cogido en la primera vuelta estaba hecho. Vamos a hacer la parte de fuera, luego la de dentro y luego hacemos... Toma. Primero la de fuera, luego la de dentro y luego la del medio. He perdido ahí unos segundos, pero... Creo que se puede hacer. ¿Esto lo estoy haciendo al revés? No. Vale. Como iba diciendo, vamos a hacer primero la parte del medio. ¿Por qué no? Ya estamos aquí. Vamos a improvisar. Si tampoco hay que hacer muchísima platificación para esto. No es como conseguir las cajas de las contrarrelojes. No tiene ningún misterio. No quería caerme. Es que estas están un poco precarias. Tenemos tiempo de más que de sobra. No pasa nada. ¿Dónde está la última? Aquí está la última. Mierda. Quería... Quería cogérmela junto con la explosión. Como cuando te comes un plátano típico en la última vuelta. O una... O un explosivo. Para llegar a la meta. Solo porque sí. Pero da igual. No tiene ningún misterio esto se hace. Ahora en un segundico... Esto siempre tengo que hacerlo al revés. No puedo hacerlo al derecho. Pensaba que avanzaría más. No había visto eso. Tenía que ocurrir. No pasa nada. Estaba dentro de los planes. Es que quería alinearlo bien para no fastidiarla. Y aún así la he fastidiado. a ver. Neta. Ehh... Eh... Pues nada. No hay diversión. No se permite la diversión. Tendremos que hacerlo bien y ya está. No pasa nada, se improvisa. ¿Por qué no se ha cogido...? De sobra. Aún así, me tenía que intentar comer la nitro. Veinte centésimas, todas voy a pedir de Milhouse. Vale, pues tengo que repetir partidas. ¿Sabéis cuál voy a hacer para empezar? Porque no sé cuánto más tiempo voy a quedarme aquí y no va a ser mucho tiempo. Quiero hacer... No recuerdo cuál de la nieve era. ¿Puede que fuera esta? Quiero hacerla del salto. Esta. Oye, esa caja es mía, ¿será posible...? Pues ahora me como la foca, pues tampoco me la he comido. Tengo curiosidad por ver dónde ponían aquí las cajas. Vale, la C está ahí. Tengo que coger eso al contrario de como suelo hacerlo. La T estaba ahí, pero bueno, ya la cogeré, no pasa nada. No se va a ir a ninguna parte, seguramente tenga que poner una letra en el salto. No hay letra en el salto. ¿Estará aquí? ¿Dónde está la otra letra? Está bueno. Ah, ahí está. Vale, pensaba que pondría una letra en el salto. Suelen poner las letras en sitios para mostrarte dónde están los atajos. No la he cogido tampoco. Vamos a coger letras, solamente por variar. Ah, era la R, no sé por qué pensaba que era la T. Eh, cogida está. Focas, vamos a llevarnos bien. Vale, hecho está. Wow, no pensaba que me fueran a dar esto aquí. Joder, no puedo hablar. Me molesta bastante. Cuidado, tenete. Uff, hay mierda. Tengo que parar, he vuelto. Tengo la costumbre de volver a querer girar con la palanca de control. Y en este juego no funciona la palanca de control, tienes que jugar con la cruceta. Así que bien. De todas formas queda el salto, no creo que me ganen. Así que directo al agua. Pero bueno, menos mal que no era contrarreloj. Y ahora tendremos que hacer. Y seguro que en la contrarreloj van a poner cajas ahí arriba del salto. Y en cuanto tenga que hacer las cajas de arriba del salto, no lo haré. Va a aparecer alguna foca. Estas focas son las peores del mundo. Están en el peor sitio posible. Que pierdes el salto sea posible. Esto es una conspiración judeo-masónica. Robarme todo. No pasa nada. Hostia, pues estoy jodido. Dame algo como eso. Esto es demasiado tarde. El primero ya había pasado. ¡Hay que repetirlo! Cago en... Por la tontería de la cruceta. No sé por qué. Como en todos los juegos... ¿Dónde tiras el misil? Como en todos los juegos modernos. Se puede manejar... Con el stick analógico le... No me acostumo a tener que dar a la cruceta. No sé ni que me ha dado, pero bien por ti. Mira. Con turbo no hay que pensar. Vamos a hacerlo bien. ¡Calla! Estúpida coco. Con tu bandicoot al poder. Acabo de atravesar... Esa T. Pero no se ha visto. Pero la he atravesado muy fuerte además. ¿Por qué de repente los NPCs están más espabilados y me adelantan? Ni esas cosas. En otras partidas... No hacen ni el huevo. Eso es malo. Uh. De alguna forma se ha roto el solo. Focas. Vamos a llevarnos bien. T. Coge T. Gracias. T. Coge T. T. Maravilloso. Además que vamos a avanzar muchísimo menos de lo que esperaba hoy. Voy a intentar hacerla con reloj de esta partida, pero voy a tener que cortar dentro de... Veinte minutos aproximadamente. Así que eso. Es una cosa que ocurre. Pero me gustaría hacerla con reloj de esta partida, pero hemos avanzado ni menos hoy. Cada vez avanzamos menos. Es ridículo. Técnicamente hemos superado el segundo mundo, pero con oro. Uh. Qué mierda es eso del oro. Mal. Caca. Pero es que aún así habría que dedicarle mucho tiempo. Y para hacer una cosa de estas voy a romper... No puedo romper mi propia nitro. Siempre hay alguna foca salvaje. Bueno, los NPCs están relativamente lejos. El icono del mapa se va donde quiere. Sí. ¿Por qué nadie se ha comido nada de todo lo que hay ahí? Ahora se han comido mi TNT. Gracias a Dios. El oso sigue siendo feliz, aunque hemos tenido que superar la partida la segunda otra vez. Qué mala racha. El icono del mapa está buqueado. Eso siempre mola. Y vamos a hacer esta contrareloj a ver dónde me ponen las cajas. Y en cuanto la superemos, o no, tendremos que dejarlo aquí ya. Y a ver si mañana podemos hacer Darkest Dungeon con un poco de suerte. Pero como ya digo, las dos primeras semanas de agosto... Ok, literalmente ya no puedo coger todas las cajas. Aún así voy a continuar, solamente para ver dónde están. ¿Cómo? Espera, ¿qué? Esa caja de dos segundos como la hago siquiera. Tengo que desafiar las leyes de la física para coger esa caja. Ya volveremos para allá, pero ¿dónde podría hacer un salto ahí? Y esto ponerlo por fuera. Qué mala. Hay dos en los saltos. Bueno, fácil y sencillo. Lo cual quiere decir que habrá una caja en la parte de fuera. Uff, coger cajas y hielo es malo. Y aquí seguro que hay... hay tres... vale, no hay nada raro. Ok, me gustaría ver el salto ese. ¿Cómo lo hago? Vale, ahí tengo que hacer un derrape. Puedo coger dos cajas en la misma vuelta. No va a ser eficiente, pero... Esa caja es la que me tiene más preocupado. ¿A dónde derrapas, amigo? Aún me queda una vuelta. Vamos a ver la caja de fuera. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer el salto primero. Técnicamente es la parte complicada. Ahí hay una caja que debo coger luego. Seguramente esto a la primera no lo haga. Ahora. Puta foca me está buscando. El tiempo... Ya no lo vamos a hacer, así que... Es complicado aunque lleve turbo hacer eso. Tendré que intentar hacerlo en la primera vuelta, no me queda más al medio. Y aquí... De esa forma. Vale. Ok. Tengo un plan, más o menos. Necesito hacer esta caja, la de los dos segundos que está volando... En la primera vuelta. Por supuesto que la foca va a estar justo en el sitio exacto. ¿Vas a estar siempre exactamente en el mismo sitio? Pensaba que... Que era como en el Crash... Bandicoot. Que no sigues un ciclo global. Pero sí sigues un ciclo global. Siempre está en el mismo sitio la cabrona. Si me espero a toda la presentación a lo mejor cambia de posición. Porque ya debería haber cargado, ya debería estarse moviendo. No, está en el mismo puñetero sitio. No puedo hacer esa caja en la primera vuelta porque la foca siempre está en medio de mi derrape. Bueno, ya improvisaremos alguna cosa. ¿Dónde está mi derrape? Pensaba que eso era un derrape. Aún quedan vueltas. No pasa nada. ¿Sabes qué? Es un buen momento para comprobar qué hay aquí fuera. ¡Ajá! Vale. Aquí está la otra caja. Vale. Si lo hago así, sí que puedo. Vale. Tengo un plan. Si hago el giro distinto... No sé cómo me he comido tanto tiempo el hielo, pero bueno. Lo importante es coger todas las cajas. Lo demás es secundario. Aunque ahora me faltarán tres segundos para hacer el platino... Aún quedan vueltas. No importa. Ahora lo peor sería fallar el salto. Alguna de las vueltas. Pero si fallo alguna de las vueltas, siempre puedo coger... El otro camino y coger la caja de los tres segundos. ¿Verdad que sí, focas? Lo importante es no fallar el salto. Coge los segundos, sobre todo estos. Esos tres segundos no se llega a coger. No me los puedo dejar para la última vuelta. Voy a cogerlos en la segunda. Para no desperdiciarlos. Bien. Por ahora las cajas están ahí. Ahí. Ok, falta el saltito. Y aquí hay una caja, vale. Bien, salto hecho. Vale, por ahora la cosa pinta bien. Voy a ver si puedo coger esos tres segundos ahora. Con la velocidad... Voy a tener que dejar la última vuelta. Y puede que no lo aproveche del todo. Va a estar tan cerca de la meta. Pero no ha saltado. Aquí voy a volver a hacer el salto este que quieras que no es un turbo. Y ahora tengo que no hacer el salto. Focus, cuidado. Frenado de más. Tanto que mido para atrás. Uy, casi no se coge. Faltan los tres malditos segundos esos. Si te digo la verdad... No estoy seguro si va a llegar, pero sí ha llegado. No he aprovechado todo bien el tiempo ahí. Dos minutos ocho segundos. ¿Cuánto será el platino? Pregunta de la semana. Una forma de saberlo. Dos ocho hemos hecho, ¿verdad? Dos cinco. Aaaaah. Se puede hacer, ¿no? Si no salgo bien con turbo, pero... Ahora sí que has cambiado de ciclo, estúpida. Estúpida. He llegado sin turbo. Estúpida foca. Puede hacerse. Se hubiera aprovechado mejor esos tres segundos. Dos. Es una de las cosas que... Más me han fastidiado. Me acabo de saltar todas las cajas. Quiero superar esta partida con platino. Que esta partida, técnicamente, se me da bien porque la jugué muchas veces. He vuelto a... Curioso. No debería hacer el salto tan bien como pensaba que lo estaba haciendo. Fue caquita. A veces salto sin tener que saltar. Como por ejemplo aquí, por eso no he cocido las cajas. Una lástima, una lástima, una lástima. Pero aquí se puede conseguir el platino. Técnicamente sin mucha dificultad. El problema es el salto este y las focas... Me pueden llegar a fastidiar. También he hecho cosas no muy eficientes. Como por aquí no hago ningún derrape, pero es que no me quiero dejar con el hielo. A ver si puedo coger... Estos tres segundos gracias en la primera vuelta. Mira todo el tiempo que he desaprovechado ahí. Bueno, en la tercera vuelta tengo que pasar por esta zona. Pero es mejor ir por la otra. Y tengo que recortar segundos, no añadirlos. ¡Santísima madre de...! ¿Por qué has vuelto a cambiar de zona, foca? La foca hace lo que quiere. Ahora no llego ni para dios. Creo que por hacer esa curva tengo que ir derecho hacia esa zona. O por no salir con el turbo bueno. La clave es el turbo. Entonces no me hace falta derrapar. Vale, hemos descifrado el código. Ahora solo falta que salgan las cosas de Sergio. Y ya se queda hecho. Y a la primera otra vez. Definitivamente. Me fastidia dejar esta partida sin conseguir el platino. Está tan cerca. Vamos a conseguir esto primero. Que clase de no salto ha sido ese. Me da miedo de derrapar porque me salto las cajas. Foca. Hija perra mía que te estaba viendo. Puede que sea decente. Foca. Este turbo no es tan bueno. Frustrante. Un par de intentos más. No es un buen turbo. Además la foca viene a por mí. Suficiente. A veces reboto en el hielo. No es un par de intentos más. del oso ese. Si no turbo no party. Y la foca viene a por mí. Hay veces que lo tienes que aceptar Y ya está, es inevitable Ahora la foca, sin embargo, está en otra zona distinta Porque esto Hace un poco Segue un poco sus propias normas ¡Hija de perro! Están en el peor sitio siempre Viene a por mí Ni aposta Esta vez me libro ¿Y de la caja también? ¡Ah, madre mía! No puede ser, va a ser todas las repeticiones en esta parte del principio La foca me da En el peor sitio posible está Me vuelve a dar Ya pasaré por aquí Pero no llevo velocidad Me temo que estamos jodidos Tengo que pasar por su lado Y entonces pierdo toda la velocidad Si no lo hago recto Pero toda la velocidad Voy a tener que hacer la estrategia de simplemente derrapar Y ya está Creo que va a ser mejor Ahora se quita del medio Cuando he hecho un turbo de mierda Me debería conformar con el oro Pero es que a 3 segundos Es triste Quiero salir con turbo alguna vez Y ahora viene a por mí Pues nada Ahora le derrape y ya está Vale No lo puedo creer Ya no recuerdo cómo es el resto del mapa Foca Que cuesta verla saliendo de ese salto Vamos Máxima concentración Creo que lo puedo arreglar Pero a duras penas ¿Por qué no saltas ahí nunca? Cuando lo hago por la izquierda ¿Por qué no saltas ahí nunca? A la parte del hielo Tendría que ir de derecha e izquierda Pero eso Va a ser complicado Las cajas son muy exquisitas A la hora de cogerlas o no cogerlas Eso no ha cambiado con el primer crash Bueno Aún puedo coger medio izquierda Por suerte He cogido las dos de ese lado Aunque sin querer Bien Tres segundos están cogidos Gracias a Dios Y la foca no me va a molestar No me lo puedo creer Que ahí sí que tengo que hacer un salto Último intento Suponiendo que consigo la caja para empezar Y la foca no sé yo se me va a dejar A veces hago el salto ese súper alto A veces súper triste Las focas son un factor aleatorio Que no sé si me termina de gustar Todo lo que sea aleatorio es malo Te la puedes liar y no puedes hacer nada para evitarlo Ya no puedes hacer la vuelta como la querías hacer Y que te las pongan dos justo aquí antes del salto Es criminal Vale a ver si ahora no tengo que hacer cosas raras para coger estas estúpidas cajas Gracias Bien hemos saltado No me lo puedo creer Qué ilusión Ya no sabía ni para dónde iba la foca Tenía miedo Hija de puta Vamos a suponer que aún puedo Pero el tiempo no hice muy mal la vez que hice la primera vez No tengo mucho tiempo que perder Y eso es una pérdida de tiempo Voy a coger ese segundo en la tercera vuelta Casi no lo cojo Pensaba que no lo iba a coger En esta recta debería hacer derrapes 2-0-5 Tengo que hacer No sé yo Me quedan dos segundos más adelante Tres Cógelo Otros tres aquí atrás Que lo había olvidado que eran tres No sé yo Si me va a dar el tiempo Necesito hacer 2-15 al final A ver por los pelos 14 menos mal Y si no me hubiera comido la foca Mucho mejor Pero es que la puñetera foca Y digo voy a continuar A lo mejor alguna de las veces que me he comido la foca Podría haber continuado Pensaba de haber comido una foca Y ya estaba todo perdido Pero no mira Está conseguido Gracias a Dios Menos mal Menos menos mal Fuera de aquí Vamos a celebrarlo Y voy a tener que cortar ya Pero está conseguido el platino Que después de dos olos Un platino nunca está de más Es una pequeña victoria Pero otra vez lo tenemos que dejar en medio del mundo El próximo live stream Sí que quiero que sea el último ya Se le van los polígonos en los ojos Yo no sé a dónde A esa tía Claro que al oso también Bueno da igual Hecho está Aún nos quedan 3 partidas más aquí Intentar hacer platino Que ya veremos Yo mientras Seguir siendo feliz con el oso Sé felizoso No pienses en todo lo que nos queda En cómodo Joe Y el último mundo Que es el más complicado Eran 4 mundos solamente ¿Verdad? Oye espérate Que no he guardado la partida Ahora que lo pienso Pero sí que puede darse una desgracia Estámpate Los he visto mejores 57% Y a ver si en el último live stream Podemos hacer lo que nos queda Pero me parece que nos tendremos que conformar Con algún oro Porque me obsesiono muchísimo Con los platinos Pero es que son bonicos Son platinos Es platino Y es bueno Nos vemos el próximo día ¿Vas a hacer las partidas extra? Tal vez No sé ¿Puede? Ya veremos Venga Se acabó lo que se daba Vamos a Como siempre Para terminar Agradecer A los patrocinadores Ay mierda Se me ha olvidado actualizar la imagen Ya se ha Ya están las del mes de julio Y estos son los del mes de junio Ups Para el siguiente lo arreglo Para el siguiente lo arreglo Pero bueno Zemov Bagran 13 Error 404 Linda Seca Sirene Yes Ricardo Flores Díaz Davy Anderson Y este mes había uno más Pero Esperar Pero no lo tengo actualizado en la imagen Voy a cerrar esto Y lo añadiré mañana Lo había olvidado por completo Al pasar una semana No lo había actualizado Y el otro Que faltaba Es No lo veo Un momentito A ver si se me actualiza ¿En qué mes está esto? ¿Por qué estás en el de junio? Alejandro Alejandro González Sandoval Mañana te pongo Sin falta Y si quieres que te aparezca el nombre Con algún sobrenombre En lugar del nombre completo Lo dices Hay un post Hay un tema En el Patreon Por si queréis que aparezca de otra forma el nombre Me lo decís Y lo cambio Aparecerá mañana de todas formas Venga Mañana Espero que haya live stream Creo que sí Darkest Dungeon Continuamos Venga Se acabó ahora sí de verdad por hoy Adiós 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 Adiós